Con el error de Brian Cortés y la estupidez de Gaby Costa, regala el primer lugar y lo comparte con unir en español a Ñublense. De todo esto y mucho más vamos a conversar con nuestro primer invitado de esta noche. Está junto a nosotros Carlos Humberto Caselli. Y ya tengo, Carlos, muy buenas noches. La primera pregunta para ti. ¿Estuviste en Buenos Aires? Muy bien, gusto de saludarte. ¿Estuviste en Buenos Aires? Colo Colo perdió, se complica. ¿Va a pasar a la próxima ronda de la Copa Libertadores de América? Trece segundos y nos contestas. Círculo Central es presentado por Colchones Sleepwell. ¿Y tú? ¿Duermes bien? Repago, la forma más fácil de cobrar. Ya, Carlitos, te hice la primera pregunta para abrir los fuegos. ¿Cómo viste a Colo Colo? ¿Qué va a pasar el próximo miércoles con Fortaleza? Bueno, si tuvieron los bolitos de cristal podría decir, indudablemente, pero Colo Colo tiene un problema bastante serio. Más allá de haber perdido como lo hizo frente a River Plate en el segundo tiempo, que los pasaron por arriba, indudablemente. Pero hubo algún tipo de distracciones que en el viaje no me gustaron, indudablemente. Pero el problema que tiene Colo Colo es que no tiene a los jugadores su 100% de nivel para jugar Copa Libertadores de América contra el equipo brasileño. Si estuviera como estuvo hace tres semanas o cuatro semanas atrás, Colo Colo no tendría problemas en pasar. A ver, pero perdona, Carlos, ahondemos un poquito en eso que viste en el viaje. ¿Qué es lo que te llamó la atención? La primera que me llamó la atención es que viajaran los familiares con hijos, con guaguas. Entonces los jugadores estaban más preocupados de las señoras y de las guaguas que el partido mismo. En el partido más importante de esta ronda que tenían Colo Colo frente a River Plate. Y aunque no crean, eso te hace daño. Hay una preocupación, te destacan de la concentración. Totalmente. Me pareció bastante raro porque vi muchas guaguas, muchos niñitos de un año, dos años. Y yo te diría, por ejemplo, Alfredo Stonewin. 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 Estaba con él cuando él recibió un llamado 15 minutos antes del partido de un jugador que estaba preocupado por su señora porque estaba muy cerca de la garra. Entonces el jugador, en vez de estar preocupado de rendir al 100% en el partido, estaba preocupado que su señora estaba en un lugar que no le correspondía. Y además, déjame antes de darle la palabra a Marco y a Felipe, el hecho de que Quinteros también haya estado preocupado de la selección, de que la gente había dicho que estaba interesado en asumir la selección, también lo saca un poco del partido, ¿no? Pero él no estaba preocupado en la selección. Ah, ya. En los momentos que tuve la oportunidad de tomar el café con él, de conversar con él, él habló solamente de Colo-Colo. No habló, pero absolutamente nada de la selección. Inclusive cuando ellos se ponían a trabajar con sus computadores, yo me retiraba para no ser imprudente, porque no me gusta ser imprudente. Solamente me tomaban el café con ellos, hablábamos solamente de Colo-Colo. Bueno, de Colo-Colo y de la gente. Porque claro, yo me fui a juntar con Enzo y me dijo darle saludo a Enzo, que yo también lo conozco. Después tuve con, bueno, con varias gente del fútbol en Argentina, que de verdad que el trato es increíblemente diferente al trato que uno tiene en nuestro país. Incluso hasta mi hijo estaba maravillado por Piero, porque él, como ha sido invitado en retirada de oportunidades, como está trabajando en Colo-Colo, él lo han invitado de Perú, lo han invitado de Brasil, lo han invitado de Argentina para conocer otras realidades del fútbol joven. Estamos a años luz de lo que se realiza acá en el Monumental. Carlos. A propósito de eso, perdón, la par. Sí, Carlos. También dijiste en la introducción de que hay varios jugadores de Colo-Colo que no están para jugar en Copa Libertadores de América. ¿Me puedes decir? No, 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 no. Te dije que hoy día no están en el momento grandioso que estuvieron hace tres semanas atrás. Ah, ¿y quiénes son? En su mejor nivel. ¿Quiénes son? Por ejemplo, ya, ya en contra River, el chico, el puntero derecho, el argentino, que anda muy bien. Solario. Ya le pillaron, ya. Costa tampoco anduvo todo bien. Y yo diría que tres o cuatro bajaron su nivel, inclusive los dos centrales. A mí lo que me extraña, por ejemplo, es que Amor haya jugado con una lesión. Y eso, indudablemente, que te implica, porque tú tienes que estar al 120% para poder jugar con los argentinos y bien. No puedes estar al 100%. Y eso creo que complicó bastante al cuadro popular. Sí, Carlos, cuando hablaste de las distracciones, te prometo que me dieron ganas de apagar la luz y cerrar la luz y cerrar la puerta del estudio. O sea, ¿cómo no aprender? Estamos ya en el año 2022. ¿Cómo no aprender? Estas cuestiones las habíamos escuchado. Cuando uno era niño, escuchaba, ¿verdad? Las distracciones, que esto, micrófono. Yo recuerdo en la final de la Copa América, 87, el micrófono con el condo roja. Te vamos a hacer dialogar con tu hijo y todo aquello. Yo pensé que eso ya era del pasado. ¿De qué estamos hablando, Carlos? ¿Cómo no entender eso? Y a mí me extraña. Porque el año pasado, si uno hace memoria, Colo Colo se farrió el campeonato después de ganar la Católica, precisamente por esas distracciones. El plantel andaba en otra, había COVID, salieron, fueron a fiesta, etcétera, etcétera. Al final, Paulucci y la Católica, pum, les pasó por arriba. ¿Cómo no? ¿A qué atribuyes tú, Carlos, que se supone un equipo con un cuerpo técnico absolutamente profesionalizado, interdisciplinario, se vean estas distracciones? No lo sé, porque no estoy metido en la internet, Colo Colo. Pero sí me extraño mucho. Claro, porque tú puedes... Uno tiene la historia, y la recuerda muy bien, cuando Lucho Santibáñez concentró en la Unión Española con señora y quedó en la Escoba. De esa época, estoy hablando de 40 años atrás, o un poco más, donde la mujer se preocupaba más de cómo vivían vestidas, de estar con su marido y poder ayudarlo en la concentración. Entonces, cuando a mí me dijeron eso, me extrañó bastante. No entiendo el por qué. Porque no... Ahí yo recién conocí al profesor, él me invitó, y Aníbal me invitó a viajar con ellos. Y ahí conocí recién a varios dirigentes de Colo Colo. Yo no los conocía. Bueno, si bien es cierto, gente muy simpática, pero no sabe mucho de lo que es el fútbol en sí. Porque yo te decía, tú a tu oficina llevas amigos con tu nieto, con tu hijo. No. Bueno, esta es la oficina del juego de fútbol. Él es un profesional. Y hay que tratar de que sea el profesional al 100%. Entonces, yo creo que ellos también, cuando vieron todo esto, se extrañaron un poco de lo que estaba pasando. Pepe, Chino, sacame una duda. La diferencia entre Colo Colo y River, a juicio tuyo, ¿por dónde pasó? Sí, ya sé, River era el mejor equipo de Sudamérica, debe estar entre los tres. En este momento con Flamengo-Palmeiras, tal vez. Tiene un equipo mucho más jerarquizado que el de Colo Colo, pero fue demasiada la diferencia. Tú estuviste allá en el Monumental de Núñez. ¿Qué pasó? A ver, mira, partiendo que Piero, cuando se juntó con los dirigentes de cadetes de River, nos llevaron a conocer todas las instalaciones que tienen. Es impresionante. Es 100 a 1, más o menos, lo que pasó con la gente de River y la de Colo Colo. También fue, porque el miércoles fuimos a ver a otro partido de Gamalgar con... Bueno, ya me voy a acordar ya. Y también lo llevaron a ver las instalaciones y son totalmente diferentes. Y cómo es la jerarquía, cómo eligen los técnicos, cómo eligen los preparadores, cómo eligen el psicólogo, cómo eligen los médicos, cómo los eligen por currículum. No es por amistad. Y hay que profesionalizar mucho el fútbol. Y lo otro que voy a defender un poco a los jugadores. Porque a Colo Colo lo pasaron para arriba entre el minuto 1 y el minuto 15 o 20 del segundo tiempo. Fue justo cuando estos niños bonitos, como digo yo, se subieron a la reja, estaban arriba colgados, los jugadores tuvieron que ir a decirles que se bajaran. Y eso también es una distracción. Entonces, ¿hasta cuándo los que se dicen hinchas del fútbol le hacen daño a su propio equipo? Y eso también distrajo un poco a los jugadores de estar concentrados 100% en el partido. O sea, que estamos hablando de puras cosas transfutbolísticas. Que los niños del avión, que la familia, que los hinchas. Pero al final, futbolísticamente igual les pasaron por arriba, Carlos. No, no, sí. El segundo tiempo, te dije, yo en algún momento te dije, Mauricio, nos pasaron por arriba. Porque no nos olvidemos que Argentina está tres peldaños arriba de Chile. Y Brasil está tres peldaños arriba de Chile. Por eso digo que no tienen que dar el 100% de concentración. Tienen que dar el 130% de concentración para poder lograr algo importante. Porque el primer tiempo, como yo siempre digo, y estoy en contra, totalmente en contra de lo que dicen ustedes, siempre, dicen, los partidos se ganan en el mediocampo. No, digo yo, los partidos se ganan en las áreas. Porque Colocó no tuvo tres oportunidades claras en el primer tiempo. Y la única que tuvo Riera era un robot y fue gol. Y ahí se desorganizó. Porque siempre dicen, oye, tengámoslo en el mediocampo, no sirve. Y ahí es donde está la gran controversia entre lo que decía Riera en algún momento. No, tengamos la pelota, tengamos la pelota, tengamos la pelota. Lo que hacía el gran zorro Álamo. Vamos arriba, porque fue adelantado de Bielsa. Vamos arriba, perdámosla, pero recubriremosla rápido. Hay que llegar rápido al arco contrario. Porque en las áreas es donde se ganan los partidos. Y ahí se dio. Riera llegó tres veces y te hizo tres goles. Llegó cinco veces y te hizo cuatro goles. A cobrar. Le echaron mucho la culpa, y te doy la palabra, Felipe, a Lucero y a Costa. ¿Son tan responsables ellos? No, son todos responsables. Son todos responsables porque, mira, todas las pelotas que tiraba Falcón y Amor llenan frontales. Y el 99% de los centros frontales los ganan la defensa. Porque Pablo Díaz se mandó un partidazo. No dejó de hacer nada. Y siempre de espalda. Los dos siempre jugaron de espalda al arco. Siempre. Y un delantero no puede jugar de espalda al arco, a no ser que sea el Beto Acosta, a no ser que en un momento el Arikurtado, en algún momento Sandrino Kastek, que tenían una condición diferente. Pero el chico este que juega delantero centro necesita jugar más con diagonales, pero no le tiraron ni una pelota en diagonales, ni una pelota con ventaja, ni una. Entonces yo lo voy a defender a este chico porque no recibió nunca una pelota con ventaja. Nunca. Y siempre tenía el estope y además tenía Pablo Díaz que se mandó un partidazo. A propósito de eso mismo, Carlos, como estás, buenas noches. Ha habido como una suerte de división en el medio en algún momento por el rol y las capacidades de Lucero. Es el goleador del equipo en la Libertadores y en el torneo. Algunos dicen que le falta más gol, otros dicen que es un movimiento, cómo descarga a ambas bandas, lo hacen un muy buen jugador. A ti que eres el que tiene la más clara experiencia para el puesto y en Colo-Colo. ¿Qué te parece, Lucero? Tú tuvieras que ponerle una nota. Extraordinario. Extraordinario. Estoy de acuerdo contigo. Yo encuentro un gran jugador, un gran jugador porque además se mueve muy bien. Y si tú te das cuenta, muchas veces le hace diagonal y no le llega la pelota. Un poco lo que pasaba con Britton en la selección chilena. Picaba en diagonales, es un juego diferente. Y si no le dan pelota con ventaja, probablemente que no va a tener ninguna posibilidad de gol. Ninguna. Con excepción del partido que se farrearon contra Alianza de Lima allá en Perú, que fue un desastre la cantidad de goles perdidos. Pero es un jugadorazo. Carlos. Es un jugadorazo. Estamos de acuerdo. Y ya que mencionaste al gran zorro Alamo, el equipo de ustedes del 73, que me tocó verlo, yo ya lo veía, al fútbol chilero en ese momento, que debe ser uno de los mejores equipos de la historia, tenía algo relativamente parecido al Colo-Colo de ahora y me explico al tiro. Una de las cosas que se le critica al Colo-Colo de ahora es que son once y poquitos más. Ustedes eran once y poquitos más, pero básicamente porque los once que jugaban normalmente y que uno se los sabe de memoria, era tanto lo que jugaban en la Copa Chile en el campeonato local, en la Libertadores, en la selección. Uno decía, bueno, evidentemente son jugadores fuera de toda norma, pero de repente ha entrado Alfonso Lara, de repente ha entrado Osorio, de repente ha entrado el otro Herrera, Beirut en un comienzo. ¿Ese es el problema del Colo-Colo actual? ¿Que los otros que están en la banca no están a la altura de los once titulares? ¿O eso es un poco chiva? No, yo te diría que cuando un jugador no tiene ritmo de fútbol porque no es lo mismo entrenador que jugar y los que entran no tienen el ritmo del fútbol que tiene el equipo titular. Y eso, yo creo que, bueno, es que en esa época, estimado amigo, acuérdate que había campeonatos de reserva, por lo tanto, los reservas estaban preparados futbolísticamente para llegar casi al nivel del que era titular. Ya, es que a eso te quería llevar porque entonces si uno toma esa tesis que yo comparto, hay alguna responsabilidad en el técnico que no genera los espacios para que esos jugadores estén a la misma altura, al menos de ritmo, para entrar a jugar cuando les toque, ¿o no? Pero ese es un problema que no hay un campeonato de reserva como había anteriormente. Porque claro, él se asegura con el equipo, se asegura que gane, pero claro, hay momentos que uno dice, oye, 30 minutos, 20 minutos, no 45, 30 minutitos, cuando va ganando 2-3-0, vete a otro jugador para que empiece a tomar el ritmo futbolístico, ¿no? Y es una visión diferente que tiene Quintero en relación al equipo que él tiene, nada más. Pero, claro, uno dice, no están a la altura, pero si no juegan, si no es lo mismo jugar que entrenar, así de simple. Oye, Carlos, con respecto de la, perdona, Mauricio, con respecto de la famosa mentada y polémica dosificación, los planteles que tú estabas y el que citaba particularmente Felipe, ustedes eran competitivos acá, allá, ganaban los campeonatos, las dosificaciones, para mí, suena una excusa, más que todo, ¿por qué Colo Colo, por ejemplo, resigna 5 puntos colocando planteles alternativos en el plano local? Puso un plantel, un equipo alternativo frente a Unión y perdió. Hoy puso un plantel alternativo frente a Higgins y empató. Puntos que después le puede empezar en su carrera hacia el título. ¿A qué obedece esa mentada dosificación, Carlos? Mira, cuando uno tiene la suerte de jugar en un equipo como el Colo Colo 73, con poco plantel, pero no hay que olvidarse, y lo digo porque lo sé, cuando yo llegué a España, jugábamos domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, y nadie se quejaba. Así es. Uno ve jugar a los grandes equipos de Europa y juegan domingo, miércoles, domingo, miércoles, inclusive los brasileños te juegan domingo, martes, viernes, lunes, y juegan cada tres días y nadie se queja. Entonces yo digo, mira, le decía a un chico de Colo Colo, no se queja, porque si te toca jugar en Europa, vayas a tener que jugar cada tres días y nadie se queja. Entonces uno de los grandes problemas que son psicológicos desde mi punto de vista, cuando empiezas a decir llevamos cuatro partidos tengo que dosificar, cuatro partidos estoy dosificando, no se entiende, no se entiende. Bueno, por eso normalmente cuando uno dice cosas que son de verdad, porque la ha vivido, la verdad de uno, indudablemente, porque está tu verdad, mi verdad y la verdad, no te invitan una vez, pues no te invitan más, porque uno ve desde otro punto de vista lo que es la condición, el preparador físico, cómo lo tiene que acondicionar para jugar, jugar, jugar y jugar, porque para qué estamos con cosas, y don Pedro Morales decía, don Pedro Morales, don Andrés Prieto, para ganar partidos tienes que jugar con un mismo equipo siempre, jugar, 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 para conocerte de memoria, para saber cuándo vas a picar, cuándo vas a entrar, cuándo vas a usar un diagonal, cuándo te vas a... Deja agregarte solo un dato, porque los más jóvenes seguramente no lo manejan, pero hoy por hoy un plantel chileno cuando juega más de 50 partidos al año se queja, como dice Carlos. Ese plantel del 73, Nef, Galindo, Herrera, González, Rubilar, Chamaco, Paez, Mesen, Caceli, Aumabeli, jugó según los cálculos que yo he visto de lo que me acuerdo y lo que he visto en la cifra. Más de 75 partidos al año porque jugaban el campeonato local, la Copa Chile, llegaron a la final de la Copa Libertadores, eran todos titulares de la selección chilena, la gran mayoría. Más de 75 partidos al año, ¿o no? Perdona, Felipe, perdona, Felipe, que te rebate un poco. Dijiste, llegó a la final de la Copa Libertadores, perdona, le robaron la Copa Libertadores, por favor, agrega. Además, además, es verdad, pero es verdad que eran más de 70 partidos, ¿no? Al año. Sí, es verdad, y no fuimos campeones porque nos robaron la Copa Libertadores de América, y en tres partidos fueron tres robos enormes. Me gustaría, de verdad, que lo dijeran siempre. Bueno, sí, eso siempre se ha dicho, o sea, metieron al gringo con pelota y todo dentro del arco. Y el gol que le anulan a Carlos acá en el Estadio Nacional. Y el Montereo echaron a Leonel Herrera a los 10 minutos. Bueno. Oye, Carlos, volviendo al tema de la dosificación, el fútbol chileno tiene un ritmo distinto y tú lo dijiste, estamos tres peldaños abajo. A mí me duele lo que está pasando con Colo, porque la semana pasada tuvimos una tremenda discusión con Marco, porque Colo Colo estaba hasta la semana pasada, que parece que la bufamos nosotros, era el mejor equipo del fútbol chileno, le había ganado a Fortaleza en Brasil, y de repente viene esta debacle que tiene a Colo Colo prácticamente asustado por lo que va a pasar contra Fortaleza. ¿Tú crees que le vamos a ganar a Fortaleza? ¿Que va a ganar Colo Colo? Si Colo Colo vuelve a actuar, como lo dije anteriormente, como hace tres semanas atrás, con el ciento veinte por ciento de concentración, va a lograr un triunfo frente a Fortaleza, pero cuidado, que Fortaleza, si bien es cierto, le ganamos allá, vino a ganarle a los peruanos a Lima y le ha hecho buenos partidos a River. No es un mal equipo, hay que tener cuidado con ello, pero confío en que Colo Colo vuelva y retome lo que venía haciendo hace dos o tres semanas. ¿Y hasta cuánto influye tú que lo viviste jugar sin público porque está confirmado que se juega sin público? Influye, indudablemente que influye. Influye, indudablemente, y ese es el daño que le hacen los famosos hinchas de Colo Colo que llevan bengala, que suena la reja, algo raro pasa. Pero, pero Carlos, esa discusión la hemos tenido siempre, la responsabilidad de los dirigentes, los dirigentes no han querido jamás cortar el tema de la hinchada, les regalan pasaje, les dan entrada, manejan un montón de cosas, prefieren tenerlos al lado que tenerlos afuera y mira lo que sucede, en Argentina dejaron la grande, dentro y fuera del estadio. Pero por eso digo, pero a ver, no es un problema solamente dirigencial, no es un problema solamente de fútbol, Mauricio, el país está complicadísimo con eso, el país está complicado. eso es ahora, pero nosotros venimos viendo el tema de las barras hace cuantos años, Carlos, antes de ir, yo estuve 15 años fuera de Chile. Escúchame Mauricio, ¿quién inventó el estadio seguro? Sebastián Piñera, el primer gobierno de Piñera, exactamente. ¿Y qué hizo? Nada, fue puro humo. Está bien, Carlos, pero yo estuve 15 años fuera del país y 10 años antes de irme. ¿Por qué, Mauricio? ¿Ah? ¿Por qué? Porque me mandó una caga, pero independiente de eso... No lo sabíamos. ¿Ah? No, sí. No lo sabíamos. No te puedo creer. Oye, si el tema, el tema pasa porque después de 25 años seguimos hablando exactamente lo mismo y siempre le echamos la culpa a la situación del país. Pero lo que pasa en los estadios, nosotros sabemos lo que pasa en los estadios, Carlos, les guardan los bombos, les guardan los extintores con polvo para que tiren polvo de colores, o sea, nosotros sabemos que los dirigentes también ahí tienen mucho que hacer. Entonces, pedirle al gobierno que se haga cargo del problema me parece un poquito injusto buscarlo. No, pero es que es conjunto, Mauricio, en conjunto el gobierno con los clubes, con los dirigentes tiene que hacer algo. Uno solo no puede. Es lo mismo cuando uno habla de que los gobiernos tienen que hacerse cargo de todo el deporte en el país. y no tiene que ser gobierno con empresarios como yo lo viví en España cuando lograron el año 84, imagínate, juntar gobierno con empresarios para lograr tener buen dinero para Barcelona 92 con ocho años de anticipación. No es una cuestión de la noche a la mañana, pero alguien tiene que ponerle el coche a todo esto y los primeros son los dirigentes, indudablemente, de no tener más acercamiento, pero el problema es que como ya lo han hecho, los piños, como ellos lo llaman, de diferentes equipos, se aprovechan justamente de esta debilidad que tienen los dirigentes. Oye, tenemos varios temas. Antes que hagamos el primer corte, no quiero que se quede en el aire una cosa porque podamos hablar de la selección. Te quiero preguntar una cosa, Carlito. Dijiste las diferencias que hay en algún momento cuando estábamos empezando a conversar en el trato hacia ídolos y cracks como tú en Argentina y en Chile. Vi la foto cuando llegaste allá. Yo sé cómo funciona el hincha y el periodista argentino. Ahí viene Carlos Casas. Francesco, ahí viene Carlos Casas. Saquemos una foto con Carlos Casas. Puta, qué extraordinario está Carlos Casas. Acá en Chile parece que sigue siendo puta, ahí viene Carlos Casas. ¿O no? Espérate, no me contestes, Carlos, porque justo con eso vamos a hablar de la selección. Hay una polémica con el tema de los premios y si hay que ir a jugar por el honor o no. Tenemos que hablar de Marco Cornés, tenemos que hablar de tu gol que Villers cumplió 37 años. El último gol por Chile. Sí, pues. Y tenemos una encuesta. Colo Colo, si Colo Colo nos clasifica, ¿es un fracaso? Alternativa A, sí. Alternativa B, no. Ya lo saben, ustedes van a tener en nuestras redes sociales la posibilidad de participar y ganar dos packs de soccer. Volvemos con Carlos Casas. ¿Se han preguntado por qué ando tan feliz? Es porque cambié el colchón. Mire, lo cambié por un Sleepwell que ahora está en todo Chile. Lo elegí porque viene con toda la tecnología y diseño europeo que más me gusta para un descanso perfecto y lo mejor a un precio justo. Búscalo en las principales tiendas retail del país. Yo compré el mío online, por ejemplo. Sigue todas las novedades además en Instagram en arroba sleepwell.cl Sin duda, les recomiendo Sleepwell y tú, duermes bien. ¿Quieres ganar este espectacular pack soccer con nuevos diseños? Zapatos de fútbol para jugar en la Copa Libertadores, balones para marcar 100 goles, morrales, bolsos, todo un conjunto para que te luzcas en tu liga, en tu universidad o donde quieras. Escríbele a las redes sociales del programa Círculo Central y ya estarás participando. Regalamos dos packs a la semana. Sí, dos. No te quedes sin tu soccer porque en soccer somos fútbol. Ahí están los ganadores. Sí, señor. Tenemos a Natalie Tarot 14, una ganadora. A mí me gusta mucho cuando le damos el premio a chicas que participan en el programa y Diego Urk. Son los dos y la producción se va a poner en contacto con ustedes. Y están viendo en pantalla el código QR para que participen en las redes sociales. Pueden hacerlo a través del celular. Natalie tiene que haber visto el tarot y de haber adivinado que ganó. Sí, claramente. Carlos, volvemos contigo. Felipe te dejó planteado una... Tiene que ver con el trato. Es que yo quiero unir algo de lo que dijo Carlos delante. Yo, todos estamos expuestos a cometer errores. Todos. En la vida, todos. Tú no has cometido, gracias a Dios, ninguno, Carlos. No, así he cometido. Pero bueno, y yo pagué un precio muy alto ya que me lo recordaste. Pero la verdad es que el trato sigue siendo bastante cruel. ¿Tú sientes lo mismo? A nivel popular, no. La gente tiene un respeto enorme con lo que me ha pasado. He sentido un cariño de todo un pueblo deportivo realmente maravilloso. Pero sí, tengo que reconocer que, por ejemplo, hace dos semanas cuando la psicóloga, porque estoy con psicólogos, me recomendó salir, 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 empezó a aceptar las invitaciones. Tengo que reconocer que Lucho Jara se portó muy bien, el Bombo Fica se portó muy bien, lo inolvidable de la nueva ola se portaron muy bien. Pronto voy a ver a Jerko Puchento también me invitó y me están invitando a muchos lugares para reír y llorar. Para reír con algunos chistes y llorar con algunos recuerdos. Pero la pregunta iba más por el hecho de que si se te reconoce a ti. Pero la psicóloga tiene que salir y por eso me llamó Alfredo Stonewe, que no lo conocía personalmente, me llamó personalmente para invitarme a ir a Argentina y después me llamó Aníbal Moza. No quería ir, de verdad que no quería ir. La llamé y me dijo que aceptara, que fuera, que tenía que ir. Porque además yo le conté que Piero había sido invitado por la gente de Racing, ahora me acordé, para ver el trabajo de cadete y el Piero estaba de lunes allá. Entonces también quise estar para compartir con mi hijo un poco más de hora los dos solos para llorar un poco y para hacer lindos recuerdos también. Ahí va la pregunta de Felipe, si el reconocimiento por parte de los dirigentes y la gente del fútbol te trata como te mereces. La hora se cumple en 37 años de un golazo tuyo, un partido contra el Brasil. Quiero agregarle otra cosa, quiero agregarle otra cosa a Carlos. Por ejemplo, uno va a San Carlos y dice, ah, la Mario Lepe, Tito Fuyú, la del Zapo Livington, la de Ignacio Prieto, va al Monumental y dice, ¿por qué no se llaman como debieran llamarse estos distintos lugares del estadio? ¿Por qué no se llaman Chamaco Valdés, Carlos Caselli, Chano Garrido? Las glorias de jugadores que ha tenido en la historia de Colo-Colo. Aquí no pasa eso, con Colo-Colo no pasa eso. ¿Por qué? En el viaje tuve la oportunidad de compartir con un poco con Valladares, el presidente del Club Social y hablábamos justamente con los mismos. Pero él dice que se encuentran con algunas trabas de blanco y negro. Porque, claro, hay una discusión ahí entre ellos, pareciera ser que bastante fuerte, ¿no? Y él me decía que tenía mucho deseo de poder hacer algo justamente por lo que tú estás diciendo. Poner un codo, no sé, Bocuá, Chamaco, el Chano, varias cosas. Y me preguntó que por qué yo había aceptado que un grupo de hinchas le quisieran poner a la tribuna cordillera a Carlos Caselli. Yo le conté la historia y la puede corroborar Lucho Venega. Él estaba en la reunión cuando Héctor Galvez dijo, con tu plata vamos a construir la tribuna que está a espalda de la cordillera. Y por eso yo dije yo, para mí sería bonito que ya que con mi plata construyeron eso lo pudieran hacer. Y él me dijo, ¿por qué? No una estatua. No sé, le dije, eso véanlo ustedes, yo no lo voy a estar viendo. Eso lo tienen que ser ustedes. Y en eso estaban. Pero yo entiendo, pero yo entiendo, Carlos, que Aníbal Mosa te ofreció o te dijo que quisiera que tú tuvieras participación en Colo-Colo. ¿Hubo una oferta concreta? Sí, la primera vez que llegó. ¿Y ahora? La primera vez que llegó, la primera vez que llegó me ofreció y siempre me están ofreciendo, pero yo, tú sabes, Mauricio, que si yo no tengo autonomía de vuelo, no tomo ningún puesto para sumarlo. No soy para cantar a calentar asiento. A mí me gusta hacer cositos, lo sabes muy bien, porque nos conocemos muchos años, Mauricio Israel, desde que me iba a llamar en La Pera con la Miriam a mi casa. Muy bien. Oye, a propósito, momento, a propósito de eso, mis papás, que te mandaron muchos saludos, se acordaron que tú también fuiste a mi casa a pegar en La Pera, pero Marco tiene algo que decir. Sí, es que sabes que te escuchaba el relato con respecto de una idea que nos parece más que plausible, yo te diría que es una cuestión, casi un imperativo, que parte del Estadio Monumental, alguna tribuna, algún, qué sé yo, lleve tu nombre, pero tú dijiste, lo hablé con Valladares y la resistencia está en blanco y negro, ¿qué es eso? ¿Cuál es la razón por la cual blanco y negro se estaría oponiendo, Carlos? No lo sé, no tengo idea, como te dije anteriormente, yo conocí ahora a algunos dirigentes en el viaje, que me parece gente muy decente, pero que no, 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 no tienen mucha idea de lo que es Coloporo. Ahora me llegó un rumor, me llegó un rumor, recién, reciéncito, que Carlos Caselli le estarían ofreciendo el cargo de presidente a la corporación, el club social. ¿Te han hablado algo extraoficialmente a ti, Carlos? No, nada. ¿Nada? No, la verdad es que un rumor que está tomando fuerza, Carlos, de que dicen que tú vas de candidato a presidente de la corporación en las elecciones que vienen pronto. ¿A ti te gustaría tomar ese cargo? Hoy día, hoy día, Mauricio, no estoy en condición de aceptar absolutamente nada para trabajar. Nada, nada. No, 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 no quiero hablar más porque me pongo a llorar. No, ¿sabes qué? Te voy a hacer, te voy a hacer un, te vamos a hacer un regalo. Un regalito. Te vamos a hacer un regalito. Muy, muy sensible. Yo sé, yo sé. Entonces, para, para sacarte un poco de eso, te vamos a hacer llorar, pero de otra manera. Con un recuerdo, con un recuerdo bonito de algo que sucedió hace 37 años. Aquel gol que le hiciste a Brasil. 21 de mayo de 1985, último partido de Carlos Caselli con la selección. Ahí está, mira, mira, Carlos. Para Vena, Caselli esta pared es maravillosa. Esa pared larga. La Vena Caselli es buena. Ordinaria. Está el buen buen, oye. Está el buen buen. Este era el Brasil que se preparaba para México 86. A mí siempre me llamó la atención, Carlos, que hablaban de que tú eras el rey del metro cuadrado. Sin embargo, aquí, cuando te estabas despidiendo de la selección, te pegaste un medio pique. Fueron varios metros los que tuviste que correr para hacer ese gol. Un golazo, ¿eh? Gracias por el recuerdo, de verdad, que es muy bonito y es muy reconfortante. Es verdad, fue el último partido que hice con la selección, el gol número 42. Así es. En que todos dicen 29, yo hice 42 goles por la selección y me gusta defenderme para poder decir las cosas como son. Es bonito recuerdo, muchas gracias, de verdad. A propósito de la selección, Carlos, vamos a entrar en un tema un poco más espinoso porque tú sabes que la NFP está pasando por una situación económica horrorosa y los dirigentes tuvieron la brillante idea, específicamente uno propuso de que los jugadores firmaran un contrato para ir a jugar por el honor. En tu época se jugaba por bastante menos lucas que las que se juega hoy día. Estoy bromeando. Es broma. No, no, no. ¿Cómo va a ser broma? No, como broma. Cristian Aubert lo dijo en el consejo de clubes. No escuchaste. ¿Puedo jugar gratis? No, no, no. Que hubiese un concepto previo de jugar por el honor, por lo tanto, cuando lleguen las negociaciones de los premios reales, ellos considerasen que lo más importante es ponerse la camiseta de Chile antes de cobrar lucas. No. Eso es por ahí va. Específicamente, específicamente, lo que decía Aubert, ¿Lo tenemos? Escuchemos lo que dice Aubert. Mejor, para que quede claro. En mi cabeza la he conversado con mucha gente de acá de que nosotros debiésemos como federación, cuando nominamos por primera vez a un jugador a la selección chilena en la categoría que sea, pero normalmente parten en categoría baja, nosotros deberíamos hacerlo firmar algún tipo de documento que demuestre un poco más y que se relacione más al honor de jugar por la selección chilena que solamente a este tema de estar asociado a premios y que sea un negocio. Eso lo he pensado toda la vida y creo que es momento que en algún momento lo implementemos. Solo para ponerle un poquito de contexto, Carlos, esto tiene que ver con que en la crisis económica en ese consejo, ese es Cristiano Auber de la U, en ese consejo, Cristiano Auber de la U, gerente general de la U, en ese consejo se llegó a decir que el problema, escúchame, que el problema económico que tenía hoy el fútbol chileno era en gran medida por culpa de los premios que se había llevado la generación dorada. Eso se dijo. Él es gerente de la U, me dijiste, ¿no? Sí. Bueno, fue hasta hace poco presidente azul azul y ahora salió de presidente y quedó como gerente de la Universidad de Chile. Gratis. Gratis. ¿Trabaja gratis? No, él no, por supuesto que no, pero no firmó ningún compromiso. ¿Cómo? ¿No trabaja gratis? No, si él trabaja gratis y su empresa o donde esté trabaja gratis, me parece muy bien lo que está diciendo. Pero no creo que trabaje gratis, no creo que trabaje por lo que tú. Es lo más ridículo que he escuchado en el fútbol. ¿Qué querés que te diga? Porque normalmente los premios que se pagan es 40, 50, 60% de toda la recaudación que hace la selección. Así es. No es ni el 100, ni el 120, ni el 150%. Así es. El jugador juega por un 30, un 40, un 50, un 60, no sé cuánto hoy día de lo que recauda. Por ponerte algo, si en la época nuestra la selección recaudaba un millón de dólares, nosotros jugábamos por 400, por decirte algo, pero no es que por 120. Y no creo que los jugadores de fútbol se hayan llevado toda la plata que recaudó la Federación de Fútbol. Bueno, la semana pasada estuvo Lucho Jiménez acá y habló de que se llevaban un 20 y un 30%. Menos, 16% lo máximo que se han llevado. O sea, ¿y entonces? ¿Entonces cómo? ¿Sabes por qué se pregunta? Por eso te lo quería preguntar porque yo sé que ustedes en su época recibían mucho menos premios de los que se recaudan hoy día, obviamente, pero ustedes nunca jugaron plástico. además cuando nos citaban nos pagábamos los pasajes para venir y después nos reembolsaban. Está bien, pero te lo reembolsaban en el fondo. Sí, pero acá la distorsión, perdón. ¿Te ponían un límite? ¿Te tenías que venir en economía o en business? No, en economía. Nosotros hablábamos con Elías Figueroa, él decía, Elías, vaya a la selección, sí, tú vas, sí. ¿Cuándo te vas? Ahí está el día y comprarte los pasajes, sí, comprarte el primer, está igual. Carlos, lo que pasa es que todo esto está dentro de un contexto más amplio que tiene que ver con que los premios, perdón, con que la recaudación de la selección chilena va a los clubes si la federación no existe. Entonces, como estos tipos están desesperados por Lucas, empiezan a inventar ingeniosas formas de bajar los costos. Una de ellas era, evidentemente, postergar el pago de los premios, a partir de ahora pagar menos premios y todo aquello, pero es por esa distorsión, Carlos. ¿Te das cuenta? Bueno, pero si es un problema de negociación, ¿qué premios ganan o no ganan? Pero no pueden decir y vayan a jugar por el honor, si son profesionales del fútbol, profesionales, no es la pichanga el barrio, lo que pasa es que está todo muy a pichangado, parece ahí. Carlos, perdona, este fin de semana sucedieron dos cosas muy importantes y muy contrapuestas en el fútbol chileno. Por un lado, Cristian Endler obtuvo la Champions en Europa con su equipo en la Olimpídex de Barsella y es la única chilena de León, de León, de León, perdón, y es la única chilena que ha ganado libertadores y champions. ¿Chilena y chileno? Chilena y chileno, o sea, jugador de fútbol. y fue formada y fue formada por Marco Cornés que acaba de fallecer a muy temprana edad. Quiero que tú veas un poco y recuerdes un poco la personalidad de Marco Cornés porque la última entrevista la dio en este programa el año pasado. Nosotros tuvimos que hacer las mismas cosas que nos hacían nosotros. ¿Difícil por qué? ¿Porque eran buenos para pelotas? No, 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 porque había maña. Por ejemplo, nosotros fuimos a un partido con libertadores con palestinos en la Contralimpia y nos encontramos que en el hotel ya nos pusieron mujeres que en el hotel ya merecieron el Valium que nos hacían dormir que... El hombre en maletín. El hombre en maletín. O sea, ¿qué hacen? Ustedes llamaban y decían señor, nos pusieron mujeres en el hotel. No, no, no. Vengan a buscarla mañana, por favor. Exacto, vengan a buscarla mañana. Pero ni un minuto más. Pero, pero... Ni un minuto. Esa es la personalidad de Marco. Era un tipo que tenía mucho sentido del humor y además se ría de sí mismo, Carlos. Tú que lo conociste tanto. El cofo... El cofo era un hombre alegre. Muy alegre. Siempre tenía una broma. Pasaba por la misma situación porque él venía con este problema muchos años. Y él me llamaba y me decía, Chino, tengo una medicina que me están mandando a Arabia, te la voy a mandar. Y él decía, Marco, cofo, no, estamos con otras cosas. Y la verdad es que era un niño. Le gustaba reírse, le gustaba echar broma. Muy amigo y hacía mucha dupla con el negro Valenzuela. ha sido un año duro, ha sido un año duro, durísimo, durísimo el viejo Leonel, ahora la enfermedad de Chano Garrido. Ha sido un año muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, muy difícil. Pero la vida, ¿sabes qué? Sabes que la vida da satisfacciones y yo creo que Marco debe tener una gran satisfacción cuando escuchó esto hoy. It was a great game for us. We could score early and that make the difference. What moment do you think will stay with you from this whole entire night if you had to pick just one and 10 years from now you look back on it and say, remember? Actually, I would love to refer to a person who changed my life and my career, my first goalkeeper coach that passed away today. So, yeah, he made me become a goalkeeper so I want to dedicate this for him. Marco Cornés. Wow. I'm so sorry that I'm lost but I'm glad you were able to at least pay tribute in the most beautiful way. I know that he's very proud. Muy lindas las palabras de Tiane y nosotros tenemos una declaración de Marco donde él hace justamente referencia a que esta chica cuando llegó era delantera, Carlos. Y Marco la transformó en arquera. Sí. Entonces, mira lo que significó para ella que ha llegado a los más altos en el sitial del fútbol internacional recordarse de estas palabras de Marco Cornés. Tenía una surda muy bonita, una surda que le pegaba a Tío Libre. Estamos hablando de que ella tenía 16 años, 15 a 16. Entonces, está en una etapa privilegiada. Una etapa ya era más alta que yo, una etapa de mucha absorción de conceptos. Todo lo que nosotros le decíamos ella la absorbía. Entonces, yo mando a buscar a los padres porque era de menor edad. Ella no podía llegar porque ella va a la selección chilera como nueve y a mí se me ocurre decirle, oye, pongámosla de arquera. ¿Pero por qué dijiste eso? ¿Por el físico? Por el biotipo. Venía del colegio de Chichule. Ella jugaba en el colegio Estadio Manquehue. Jugaba handball, volei. Y era una familia deportista. Estamos hablando de que era la hermana campeona sudamericana de natación. El mismo 21 de mayo donde Tiana consigue ser la primera jugadora chilena o jugadora chilena en ganar la Champions League. Marco Cornés nos dejaba a Cofo chino porque se parecía a Cofone, ¿no? Jugador de otra época para los más jóvenes. Rodolfo Cofone. Porque tenía, porque tenía, como él decía, tengo los ojos muy afuera o la cara muy atrás. Carlos, te quiero agradecer profundamente a nombre de todo el equipo que hayas estado esta noche con nosotros. siempre estás para cuando uno te requiere y sobre todo para cuando los amigos te requieren. Y por eso te quiero agradecer profundamente que hayas estado esta noche con nosotros y que siempre estés. Muchas gracias, Carlos. Ok, gracias a ustedes por haberme mostrado ese maravilloso gol porque no lo había visto sí ayer por las redes sociales. Lo recordaron muchísimo, mucho, 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 mucho. y me siento muy orgulloso de eso. A pesar de la tristeza. Quise estar con ustedes porque hoy día me cumplía tres meses. Así es. Tres meses que ya no está conmigo. Y han sido tres meses muy fuertes. Yo te diría que un amigo me dijo ¿por qué lloras en la televisión? porque lloro en todos lados y porque soy un hombre que tiene que llorar. Que tiene que pasar este duelo a veces con risa y muchas veces con lágrimas. Y no me da vergüenza llorar ante nadie. Lloro en el auto, lloro en el metro, lloro en la micro, lloro donde vienen y afloran los sentimientos de cariño, de amor y respeto por esa mujer que tú, Mauricio, la conociste muy bien. Muy bien. Demasiado bien. Demasiado. Te mando un abrazo cariñoso, apretado, Carlitos. Muchas gracias. Y a toda la familia maravillosa que tienes porque has construido una familia preciosa con tus hijos, con tus nietos que te arropan, que te apañan, que están contigo. Gracias, Carlos. Un abrazo. Vamos a volver con una sección que ya está dando que hablar. Me parece. Tenemos hora de incidentes. Sencillamente espectacular. Claude Bernard, la marca relojería suiza que nos presenta esta novedad de su amplia gama de relojes. Este modelo, fíjese, classic, suizo, es una magnífica pieza de relojería con la tradición habitual de Claude Bernard. Precisión, calidad y confiabilidad hasta el más mínimo detalle. Caja de acero inoxidable, cristal de zafiro, correa de cuero, movimiento cuarzo y además es resistente al agua hasta 50 metros de profundidad. Si prefieres verlo en forma presencial, te invitamos a la tienda ubicada en Huérfanos, 1052, local 16, en Santiago Centro. Si eres de regiones, adquírelo en www.relojeriasuiza.cl. Claude Bernard, relojes hechos en Suiza. Hay que hacer todo con muy buena onda y para tener buena onda hay que dormir bien. Y yo ando buena onda porque cambié el colchón y lo cambié por un Sleepwell que ahora está en todo Chile. Lo elegí porque viene con toda la tecnología y el diseño europeo que me gusta para un descanso perfecto. Y ¿sabe qué? Lo mejor a un precio justo. Búscalo en las principales tiendas retail del país. Yo compré el mío online y sigue todas sus novedades en Instagram arroba sleepwell.cl. Yo sin duda les recomiendo Sleepwell para que tú, que no duermes también, tengas la misma buena onda que yo. Y en hora de incidentes comenzamos con esto que dijo Mario Salas. Eduardo Berizo para la selección chilena creo que es una persona muy capacitada. Pero yo sigo insistiendo que la dirigencia nacional en FP no tiene no tiene la valentía ni el coraje como para para tener técnicos chilenos. Yo creo que técnicos chilenos van a aparecer en el momento que tenga hay una dirigencia con 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 los pantalones bien puestos ¿no es verdad? Con los pantalones bien puestos. ¿Le puedes poner de pie por favor Felipe? ¿Quieres ver el color de mis pantalones? Sí señor. Esos pantalones hay que ponerse. Hacete para allá. A ver, hácete para allá. Cáchense la onda. Hoy tendencia en Twitter disparando contra los amarillos. ¿Hay que tener los pantalones puestos para tener un técnico chileno Felipe? Esto no es un asunto y nunca lo ha sido de nacionalidades para mí sino de capacidades. La historia del fútbol chileno está marcada en los puntos más altos aparte de Riera y seguramente el Zorro Álamos del que hablaba el chino Caceli ha estado marcados por técnicos extranjeros. Platco en los inicios de Colo Colo que cambió la forma táctica de jugar el fútbol en Chile. Mirko Yossi que llevó a Colo Colo a ser campeón el único campeón de la Copa Libertura en el 91. Marcelo Bielsa y San Paolo y los momentos de mayor éxito de la selección chilena yo creo que yo no estoy de acuerdo con lo que dicen el técnico de la selección tiene que ser del mismo país que esa selección como lo dice por ejemplo Manuel Pellegrini que a él le encantaría yo creo que hay que ganárselo en términos de capacidades y capacidades que tengan que ver con el nivel en el que compite una selección hoy el único chileno que podría tener la posibilidad de hacerlo es Manuel Pellegrini yo no estoy de acuerdo contigo para nada ¿y sabes por qué? ¿por qué? porque a mí me molesta profundamente que tanto hable de la selección de la selección y nunca quiera venir o sea si realmente tú quieres ser técnico de la selección tú tienes que decir estoy dispuesto estoy disponible ni siquiera Pellegrini no pues pero ¿por qué vas a querer un técnico que no quiere ser entrenador de la selección? es que no lo hay las condiciones no están dadas pero oye nunca están dadas las condiciones en este país nunca no estuvieron dadas para Bielsa y Bielsa creó las condiciones no estuvieron dadas para San Paoli ¿por qué? porque venía una tremenda pelea la NFP y creó las condiciones ¿por qué no las puede crear Pellegrini? porque él tiene que hacer un trabajo casi refundacional muy parecido al de Fernando Riera si en este momento no hay nada no existimos a nivel de fútbol como competencia como liga como infraestructura dime tú has visto Juan Pinto Durán es horrible no existe Milad dijo por ahí de que Infantino había mirado las fotos de Pinto Durán cuestión más fea no he visto en mi vida como si el Milad fuera comentarista claro el encargado de Pinto Durán es él él no si una cuestión bueno ya vamos a estar con Milad segundo ¿viste la producción a nivel sudamericana de esta semana? sí jugamos cinco partidos a nivel internacional perdimos cuatro le ganamos a Perú al único equipo peruano o sea yo te digo toda esa cuestión tiene que venir peregrina entonces con mayor razón no hay un técnico chileno capacitado para dirigir la selección pero es que lo que pasa es que cuando Mario Sala a mi lo que molesta cuando Mario Sala dice cuando Mario Sala dice no se ponen los pantalones los dirigentes para traer un nombre de detalle chileno pero tampoco se ponen los pantalones y viene aquí a poner sus condiciones y hacer el detalle de la selección porque si todos creemos que Pellegrini es el gurú ok démosle las condiciones pero yo estoy seguro que si él dice quiero ir a la selección le van a dar las condiciones Mauricio tú estás hablando de otra realidad de Narnia de Narnia sí date cuenta los dirigentes que tenemos tú sabes que se cumple hoy el 22 de mayo del año 60 un terremoto el más grande en la historia en Valdivia se cayó todo estábamos a dos años de hacer a dos años de hacer el mundial y los dirigentes chilenos con el presidente Alessandro en esa época dijeron ¿sabes qué? no podemos renunciar al mundial mira nos pidieron 8 sedes le vamos a decir a la FIFA que van a tener 4 a la FIFA por razones del terremoto tipos creativos estadistas mirando mucho más allá siempre ¿tú crees que esas condiciones las vamos a encontrar en este léxico presidente donde eran unos payasos las cosas que dijimos y las que expusimos la semana pasada? no, no, no ese es el nivel dirigencial que tenemos y Manuel tiene que trabajar hoy día nos están dando las condiciones ni en el fútbol ni en el país para hacer eso olvídense un poco de Pellegrini porque en el país también estamos con olvídense un poco Pellegrini ¿hay algún técnico chileno hoy que esté en condiciones de estar a la misma altura de los técnicos extranjeros que se han traído últimamente? no, sin Pellegrini lamentablemente ¿qué técnicos están dirigiendo chilenos en el fútbol chileno que le esté yendo relativamente bien? Jaime García y César Bravo César Bravo son los dos punteros ¿en el fútbol chileno? dime un técnico chileno que esté afuera no, afuera ninguno solo Pellegrini eso ya es una señal es una fotografía tenemos algunos en Oriente tenemos al Cotosierra tenemos a Nico Córdova que están dirigiendo en Catada un abrazo para Nico Córdova que es hijo de Marco Cornet es hijo de Marco Cornet hay algunos por allá en fútbol menores pero ninguno en la alta competencia esa es la verdad excepto Manuel entonces uno tiene que saber de dónde parte también para hacer esta crítica yo estoy de acuerdo con lo que dice Mario Sala en términos de que la dirigencia mira injustamente menos a los profesionales chilenos es verdad probablemente es verdad pero hoy ¿qué técnico chileno del torneo local está en condiciones de dirigir la selección? de verdad yo creo que ninguno no, y más más quien lo dice o sea lo dice Mario Sala perdón Mario pero por favor presenta tu currículo Mario fue mundialista Mario fue un mundialista nos llevó a un mundial en Turquía en 2016 si no me falla la memoria o en 2006 ya no estoy pero tuvo así un declive Mario no sé qué le pasó perdimos un buen técnico está recomponiendo y recomenzando su carrera en Guachipato después de darse una vuelta larguísima que terminó en Egipto o sea ese era un técnico de proyección que tuvimos en algún momento y lo perdimos por eso entonces quien lo está diciendo ¿no? sí ahora yo creo que mira serán pésimos los dirigentes estoy de acuerdo pero se supone que son hombres de negocio y un hombre de negocio nunca va a tratar de hacerse zancadilla a sí mismo a su empresa no sé qué entonces hay una razón por la que no miran a los técnicos chilenos hay una razón por la que cuando Colo Colo cuando la U cuando la Católica cuando la selección va a buscar a alguien que se haga cargo del fútbol no busca chilenos hay una razón hay que asumir eso de alguna manera hay que buscar las razones en la INAF hay que buscar las razones en la formación de los técnicos hay que buscar las razones en el estilo de juego que se practica acá pero por algo pasa si no lo podemos hacer los lesos ¿cuál fue el último técnico chileno en la selección? yo creo que fue ¿Fue el Alolmos? o sea Acosta pero Acosta ¿Chileno o Uruguayo? pero después de Nelson en el segundo periodo de Nelson en la selección vino 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 ayúdenme por favor ¿Vino Juvenal? estuvo Baineta Garcés un ratito y estuvo Garcés también y salimos últimos en esa clasificatoria lamentablemente pero un ratito es que no son mire vaya usted yo lo reto vaya a los diarios a las revistas a internet a buscar técnicos chilenos que estén triunfando en el extranjero salvo Manuel Pelegrino no hay nadie más así es y por algo ¿cuántos argentinos hay argentinos vienen acá argentinos muy malos sí vienen uruguayos más o menos y malos sí colombianos más o menos y malos sí pero también vienen muy buenos nosotros no tenemos ninguno muy bueno salvo Manuel Pelegrino oye pero ya voy a cambiar de tema ya porque ya esto cambia nomás de tema sabemos que no hay ningún técnico ya Mirá no te vayas a salvar esta semana es que no te podés salvar un clásico ya es que por favor escuchen esto escuchen esto por ejemplo la línea del offside se tira con ratón entonces claro según el pulso del ancho pero no viene el sistema el sistema viene de las líneas verticales las que se ven de colores no sé si se han dado cuenta esas son las que vienen con el sistema pero no la línea o sea esa línea que se traza no es la que viene dentro del sistema entonces claro tú ves una línea y dices no esto no es opción es que yo yo te digo honestamente el ratón no es que ya vamos a hablar del ratón es que no me alcanzan las tarjetas porque ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que me da risa? fuimos el primer país nos llenamos el hocico la boquita y te quedas donde vivimos nos llenamos el hocico diciendo que éramos los primeros los prioreros en poner el bar en Sudamérica y ahora decimos que el bar no sirve y tanto tiempo después pero me podía explicar déjame decir algo déjame decir algo alguien aquí y lo digo con toda con todo no solo honestidad sino que lo digo completamente seguro y convencido de lo que estoy diciendo y me hago responsable de lo que estoy diciendo alguien aquí está mintiendo de manera descarada yo asistí asistí a los cursos de capacitación que se nos hizo los periodistas deportivos cuando llegó el sistema de bar donde nos explicaron a todos que esto era a prueba de manejo humano no tenía nada que ver lo humano porque era una aplicación que se establecía en vectores diagonales horizontales y verticales que venían desde los satélites donde cada una de las canchas club chileno había sido mapeada y por lo tanto no había como equivocarse te podías equivocar en el juicio después de dónde se tocó la pelota por última vez o si efectivamente está la rodilla o no está la rodilla eso ya es juicio humano pero las líneas las líneas con que se hacía el mapeo de cada una de las canchas eran total y completamente tecnologizadas sin mano humana y ahora nos viene a decir meses después el presidente de la AFP que hay un Gil que así con la mano como los cabros chicos toma un mouse y hace así para hacer la línea pensamos que Milad Mauricio Felipe pensamos que Milad desacreditó el VAR tal vez es profeso porque dentro del consejo cantinflesco de presidentes que hubo hace pocos días él dijo y qué pasa si le sacamos el VAR a algunos partidos y lo hacemos por sorteo tal vez tal vez está dentro de esa lógica de desacreditar el VAR no pero si es que el nivel de chantería ya llega a niveles sublí si es verdad lo que dice Milad bajemos la cortina al tiro bajemos la cortina es que te quería preguntar tú hablaste con Castrilli ¿quién te dijo Castrilli de Maus? Castrilli dijo no lo voy a imitar porque sería una falta de respeto dijo más o menos ¿sabe qué? es verdad ¿cómo va a ser verdad? es verdad pero ¿cómo va a ser verdad? sí lo que pasa es que la línea la tira un ser humano pero entre dos puntos que están delimitados de antes entonces bueno entonces no es tan verdad no hay alguien con un Maus haciendo así que sería o sea si es así bajamos la cortina no mañana porque podría hacer lo que queráis con un Maus bueno pero ¿quién miente? yo tengo la sensación de que aquí necesitamos que la gente que está a cargo de esto de una declaración o sea la empresa que está a cargo de esto que entiendo que es MediaPro tiene que explicar si es verdad lo que está diciendo el presidente del fútbol chileno porque si es verdad el contrato millonario que tienen todas las posibilidades de arreglo de partidos se hacen milagros porque si están pagando el platal que están pagando por el sistema tecnológico que es con un Maus y depende del tipo de turno se ríe se ríe es una cuestión fuera de todo como si fuera gracioso yo desde que llegué desde que llegué te había encontrado con un fútbol peor no y pedí una entrevista para hablar con el presidente de la NFP para conocerlo porque me quería interiorizar de qué es lo que estaba pasando y cómo estaban las cosas por supuesto nunca me respondieron ni positiva ni negativamente y hasta el día de hoy sigo esperando y lo único que he escuchado hasta ahora han sido insultos y sobre todo insultos incluso racistas pero bueno eso es lo de menos no, no es lo de menos como yo como yo me he caracterizado por mostrarle tarjeta roja a mi LAT ya me da vergüenza usarla porque ¿sabes lo que pasa? que esto que hizo o sea quédate callado mejor mira te voy a dar un consejo consejo de buena onda cuando yo la cagué estuve mucho tiempo callado porque primero tenía que asumir que la había cagado después arreglar lo que había hecho y después salir a hablar y cuando ya tenía todo arreglado volver yo creo que a estas alturas de la vida podrías hacer exactamente lo mismo mi LAT ya se vienen los top secret tenemos dos papitas buenas 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 por ejemplo la U y por ejemplo secreto muy bien existen varios medios para todas las personas regístrate gratis en repago.cn tenemos los resultados también de la encuesta o todavía dejamos que la gente siga participando si Colo Colo no clasifica su fracaso alternativa así alternativa B no ahí tiene el código QR para que se pueda meter a nuestro Twitter a nuestro Instagram a nuestro YouTube el círculo central para que participe y pueda ganar como ganaron dos personas esta semana una mujer y un hombre los pack soccer que son fantásticos yo toda la semana juego con mi soccer toda la semana ¿por qué te reí? ¿ah? ¿por qué te reí? no, por la música se paran los pelos me pongo nervioso yo creí que dudaste de que jugara no, si juega Brista ah también no, pero tiene los top hoy 25 goles para que sepan 5 4 en el el arco del contrario y uno en el mío propio don Felipe Primerto secret de la noche vamos con esto otra de las cosas momento a ver más arriba ese por si había alguna duda por si alguien creía que se iba a salvar de esta la NFP estuve conversando el otro día con ya le dije don Javier Castrilli ya ¿dónde fue esa conversación? en otro canal no, no, sí pero ¿en qué lugar físicamente? en el estudio y en el estacionamiento después en el estacionamiento ya esa parte la pasa a otros absolutamente bueno contaba don Javier Castrilli porque todo el mundo me preguntaba bueno ¿cómo se solucionó esto? entre comillas ¿cómo se terminó definiendo lo de los árbitros y su rol y se le quitó la carga que tenía o la culpa que le habían echado y no sé qué ¿está dispuesto a volver? si le piden volver dijo estuve estuve dispuesto a volver en algún momento y le di un plazo hace algunos días al presidente de la NFP y a la gente de la NFP dije bueno bajo estas condiciones yo estoy dispuesto a volver ¿cuáles eran las condiciones? tenía que ver con los mismos árbitros que le había sacado o no con que se reintegraran todos los que habían sido sus colaboradores pero les dio un plazo ¿sí? razonable cuando conversamos dos o tres días han pasado veinte me dijo y acabo de ver esa entrevista de Milán una parte que acabamos de ver nosotros también que fue en la U de Conce acabo de ver la entrevista de Milán y Milán deja claro que van a mantener a los árbitros que habían salido por lo tanto se acabó ese plazo por lo tanto me entiendo como respondido por la NFP otro juicio más no voy a tribunal broma TNT Nike Castrilli yo tengo una pregunta y el fútbol quebrado a propósito de esta demanda de Castrilli yo tengo una pregunta se pasaron ¿eh? a ustedes les quedó les quedó claro han quedado conformes con los castigos que le hicieron a los árbitros y el resultado de la investigación a mí hay algo que todavía no me cierra que es lo siguiente pareciera ser que el caso específico del partido de Guachimata con Copiapó y el rol que tuvo en eso Castrilli quedó claro que lo habían inventado que era una mentira pero hubo un castigo fuerte y duro de 30 y 40 partidos contra la gente que había manejado el VAR ese día porque habían presionado al árbitro los castigaron por eso eso es el informe dice que los dos que estaban a cargo del VAR presionaron al árbitro y si eso es así lo que uno legítimamente tiene que preguntarse siempre es ¿pasó antes? ¿por qué? ¿ha seguido pasando? ¿se maneja el VAR de esa manera? y eso no está resuelto no me gusta para nada lo que está pasando con el árbitro pero nada de nada nada y le doy toda la razón a Castrilli yo anuncié un top secret que tiene relación con la Universidad de Chile ya la gente me está preguntando queremos saber las bombas de la U Diego Alonso es el nuevo técnico Diego Alonso he dicho toda la noche Diego Alonso Diego Alonso Diego Alonso es el nuevo técnico de la U pero no llega solo pero eso es verdad ¿cuál por ejemplo? eso es verdad esto que te lo voy a dejar no lo comentes te lo muestro fuerte ya la U fuerte ¿qué pasa con la U? confirmado a ver Chao Luján Chao Carrasco mire tú se queda Brum no sé quién es pero se queda el volante uruguayo no yo sé pero no juega no juega pero se queda porque el técnico que llega uruguayo no sé pues dijiste que no venía solo espérate la U dijo que quería un central un lateral y un volante ofensivo y un volante ofensivo o de contención o de contención ok un central un lateral y un volante ofensivo eso habían dicho antes de llegar a Diego López me parece bien ahora dicen que van a traer dos centrales pero don Diego Alonso López lo trae él personalmente para reforzar a la U ojalá que no sea como los otros que han llegado sí digamos que en términos de refuerzos extranjeros la U al débil se despidió Lucho Jiménez del fútbol se fue hoy en el triunfo de Palestino 3 a 1 están indignados con el técnico Costa porque le puso 10 minutos su última entrevista como futbolista profesional la dio aquí en Círculo Central hasta el próximo domingo buenas noches gracias